Pero también sirven de entes moderadores de lo que es nacional, de todo lo que es aparato productivo nacional, que tiene que ver con la industria y con el comercio, principalmente con la industria. Cuando nosotros motorizamos la industria, ¿qué estamos hablando? Del encadenamiento, estamos hablando de la creación del pleno, estamos hablando de gente que paga y de industria que paga impuestos, estamos hablando de gente que contribuye al sistema de seguridad social, estamos hablando de gente que puede dinamizar, potencializar la economía de la República Dominicana, que es lo que se necesita en esta ocasión. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad del New York, del acercamiento de la costa de los Estados Unidos con la República Dominicana, que se está hablando de que hay inversiones que se van a ir de China y de que los Estados Unidos pueden volver aquello que era la cuenca del calibre, de los incentivos a las industrias que vengan y se instalen al Caribe o a Latinoamérica. Pues nosotros somos los primeros que tenemos que decir presentes. Tenemos las condiciones, tenemos deseos, tenemos respaldo institucional y el gobierno con una alianza público-privada le va a dar todo el respaldo y las garantías para que esas inversiones vengan a la República Dominicana.